Ya no me pasan en las mañanas como ayer Y tu corazón se volvió a ganar Ya no me pasan en las mañanas como ayer Ayer te voy a construir al vacío Dime qué pasó mi amor, la cabeza terminó Después de una sabiduría compartida Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé, y el mar vacío sin final La ciudad de tu nombre, la cosa que aneta más te da Siéntote muy dentro, nuestro amor se va muriendo Dime, diéntela, besó Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime si es que te hice yo Besó, arriba, arriba, una boya Besó, besó Yo no veo el sol de las mañanas Muy pronto todo se derrumbó Dime qué pasó, dime qué pasó, dime qué pasó Riqui, tiqui, 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 tiqui Sobre las olas